Salta el barricano, con la mano salida, y aquí y allá, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso. Salta el barricano, 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 salta el barricano Con la bombilla de la peste-la por el mar falchero Se lleva a préc plugin, se puede a bailar Con mi cerveza, siempre desvió el color Se lleva a트� storing la cámar speakers Se vuelve a bailar Camarón, camarón Yo llego el camarón Yo llego el camarón Se toma mi cerveza con路 y se puede a bailar Compar� la psiquiatría Se lleva aprinting, se puede a bailar Con mi cerveza, siempre desvió el color Compar QUESTIONS ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!